bien ustedes se preguntarán a dónde nos estamos yendo pues vamos a conocer a juan fernando velasco audi y douglas bastidas ellos se van a presentar este sábado entonces vamos a una firma de autógrafos nos han invitado un saludo silvita gracias por la invitación así que más delante van a poder ver es y mucho más va a ser un sueño hecho realidad aquí traigo una guitarra para la firma de autógrafo pienso cumplir un sueño un sueño frustrado sea más que nada vinimos porque angelito consiguió que los dejen estar ahí presentes con otros medios también entonces lo malo va a ser cuando estemos ahí entre todos y ya nos pasó con 4 am con otro grupo todos tenían sus cámaras y súper excelentes grandes y nosotros tenemos un celular o sea como grabamos entonces ya vamos a ver cómo está eso les vamos a ir contando cómo van de angelito con juan fernando velasco a ver si cumple su sueño de conocerlo de abrazarlo de quererlo vamos a ver si es sólo cómo es es entrevista a medios entonces si nos dieron chance gracias silvi si dios te pague ajá entonces ya llegamos ya les vamos a contar adelante qué va a pasar a ver a todos mucho gusto que estés aquí somos del canal de youtube el reto la pregunta es cómo te mantienes después de tanto tiempo con un nuevo público no sólo con como tú dices los 30 años de trayectoria casi sino cada día aumentando con un público más joven que inclusive canta muchas de las canciones que son artigos muchas gracias por eso la verdad es que eso es el mayor desafío para un artículo no mantenerse vigente y eso es precisamente la característica de este doctor yo veo a los nuevos y las nuevas fans de dublas de martini míos y es gente muy joven muy joven cantando nuestras canciones y disfrutando del show bien amigos lo hicimos lo logramos ya tiene autografiada su guitarra de parte de juan fernando velasco con mucho cariño entonces para que es la segunda vez que vamos ahora sí ya no ya no quedamos mal ya pudimos entrevistarlo como se debe y para que es un gran artista muy muy humilde muy modesto así que enseña tu trofeo para su amigo ángel de parte de juan fernando del asco algo muy importante que les queríamos decidir ángel y yo es que hace tres meses empezamos con este canal no el 21 de este mes cumplimos tres meses entonces queríamos decirles a ustedes que muchas gracias por vernos por ver todos los vídeos que hacemos es verdad que a veces de angelito no salen todos los vídeos pero no es porque yo no quiero sino porque él no quiere no le dará ganas bueno fallas técnicas ustedes comprenderán que el contenido que hacemos les guste no si ya son siete mil vistas son siete mil personas que nos vieron a veces se repiten los vídeos es chévere les queremos agradecer por vernos en todos estos vídeos por ver las cosas de rebamba y las cosas que nos interesan a nosotros y decirles muchas gracias muchas gracias chicos y chicas y a todos los que nos ven si quieren que mejoremos algo o estamos haciendo algo mal sólo comenten díganlo háganlo saber o quieren que visitemos algún lugar pues ahí estaremos y comenten de dónde nos ven porque supimos revisamos youtube el otro día y resulta que nos ven de otros lugares del ecuador entonces comenten aquí abajo de este vídeo comenten de qué partes del ecuador nos veo que parte de otro lugar del mundo nos puedan ver así que nos despedimos y muchas gracias a ustedes por vernos porque por ustedes estamos haciendo todas estas cosas por ustedes hacemos muchas veces el ridículo específicamente yo entonces nos vemos en otra ocasión amiguitos rubanbeños despídete angelito muchas muchas gracias por vernos hasta la próxima nos vemos chau chau